Hola, bienvenidos al garaje de mi casa Como estamos en Miami, lo llamamos Garage Session Y comenzamos con la primera canción El primer single de mi EP Ligadito Hits Vol. 1 Por aquí, por allá Dice así Por aquí, por allá Por aquí, por allá Por aquí, por allá Mami, tú Cada vez que me vuelves a besar Me dejas con más ganas de besarte La cosa que cuando yo quiero tú me haces rogarte Poro, 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 poro Y es que tú Me tienes como un loco de esquicia Acepto que me gustáis demasiado Decime qué tengo que hacer pa' volver a probarte Y yo quiero un besito por aquí Otro rico por allá Mami, no me hagas sufrir No me pongas a esperar Un besito por aquí Otro rico por allá Por aquí, por allá Mami, yo quiero un besito por aquí Otro rico por allá Mami, no me hagas sufrir No me pongas a esperar Un besito por aquí Otro rico por aquí Por allá, por allá Por aquí, por allá Y mami, ¿quién lo diría? Que esto a mí me pasaría Que al final te encontraría Vale la pena arriesgarse en la vida Si la recompensa es unir tu vida con la mía Te juro me encantaría Despertarme y verte todos los días Seré cómplice de tu alegría Dime tú qué harías si yo te hago mía Y después, toda la noche Tú y yo, rolaría en mi coche Suavecito Yo quiero un besito por aquí Otro rico por allá Mami, no me hagas sufrir No me pongas a esperar Un besito por aquí Otro rico por allá Por aquí, por allá Mami, yo quiero un besito por aquí Otro rico por allá Mami, no me hagas sufrir No me pongas a esperar Un besito por aquí Otro rico por allá Por allá, por allá Por aquí, por allá Sigue, sigue Por aquí, por allá En tu boca Por aquí, por allá Hasta en los pies Por aquí, por allá Ahí me provoca Por aquí, por allá Tú sabes cómo es Dame esa papagatuta Por aquí, por allá Por aquí, por allá Por aquí, por allá Por aquí, por allá Muchísimas gracias La siguiente canción se titula Gamer Está incluida en mi EP Ligadito Hits Es una salsa junto a Acapela Y mis hermanos de San Luis Y dice así No sabes cómo se siente Me enamoré como nunca Pero vine y la cagué como siempre Cuando los chocolates y las flores Ya no son suficiente Es porque ya no se siente Es porque ya no se siente Jugué contigo y perdí como un gamer Si ya sé Si ya sé Nunca lo vas a entender Si fuiste mía y no te supe querer Quisiera que lo hiciéramos por última vez Si ya sé Si ya sé Soy una mierda Las mujeres ni el alcohol Si me diera solo alcohol Si me diera solo alcohol Volvería a ver el sol Pero merece algo mejor Porque yo Fuiste tú quien creyó Fueron tantas mentiras Que el disco se rayó Y con otra no vayó Sin ti no me hallo Sin ti no me hallo Quiero decir mil vainas más Pero... ¿A qué? Si ya sé Nunca lo vas a entender Si fuiste mía y no te supe tener Quisiera que lo hiciéramos por última vez Si ya sé Soy una mierda Lo sé Por eso no me perdones Que soy yo, baby Te vuelvo a perder 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 Esto se llama Pasadita de Copas Y es mi canción favorita del EP Dícese Tu y yo dijimos que lo nuestro acabó Pero nos vimos y supimos que no Tal vez fue el destino que nos hizo el favor Así que mejor Báilame y suda la nota Hoy nos dejamos llevar Tu Pasadita de Copas Y pase lo que tenga que pasar Báilame y suda la nota Hoy nos dejamos llevar Tu Pasadita de Copas Y pase lo que tenga que pasar Y dale mami tú sigue aquí Con tu frenesí Sigue siendo la diablita que yo conocí Siempre cuesta pa' mí Bañadita de Genesí Ya no te sigo Ni tú me sigue a mí Ya no somos ni amigos Pero ya que estamos aquí Pero ya que estamos aquí Báilame y suda la nota Hoy nos dejamos llevar Tu Pasadita de Copas Que pase lo que tenga que pasar Báilame y suda la nota Báilame y suda la nota Hoy nos dejamos llevar Tu Pasadita de Copas Que pase lo que tenga que pasar Báilame y suda la nota Ayer ya se nos fue Y mañana no ha llegado Lo único que importa es que hoy Te tengo al lado Es mejor arrepentirnos Que vivir mal pegado Pensando en lo que hubiera pasado Así que báilame y suda la nota Hoy nos dejamos llevar Tu Pasadita de Copas Que pase lo que tenga que pasar Báilame y suda la nota Hoy nos dejamos llevar Tu Pasadita de Copas Que pase lo que tenga que pasar Báilame y suda la nota Nota, nota Tu Pasadita de Copas Copas Pa'arriba Copas Báilame y suda la nota Nota, nota Tu Pasadita de Copas Que pase lo que tenga que pasar Báilame y suda la nota ¿Cómo dice Sara? La lírica Ya te sabe Muchas gracias La siguiente canción se titula Baila pa' mi La hice junto a mi hermanito Gion Arbani De Aruba Y espero que la bailen Y la disfruten con nosotros Baby perdón Perdona si te ofendo Esa no es mi intención No Pero hoy quiero que bailen pa' mi Que bailen pa' mi Solito los dos En la habitación Hoy quiero que bailen pa' mi Que bailen pa' mi Una invitación De la tentación Sabes que me tienes loco 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 Te atoqué Son demasiadas las ganas Tu dulzura me gana Sabes que me tienes loco 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 Te atoqué Hoy rompíme el hielo en la cama Tu cintura me llama Cuando tú me digas No vamos Desaparecemos de esta vaina Y quiero que no tengo alrededor Por mi se caiga Que lo nuestro ya no puede esperar Solo se vive Una vez ¿Cómo? Una vez Y nunca está mal Nunca está mal Si lo haces bien Solo se vive Una vez Una vez Nunca está mal Nunca está mal Si lo haces bien Y hoy quiero que bailen pa' mi Que bailen pa' mi Yo vi todos los dos En la habitación Hoy quiero que bailen pa' mi Que bailen pa' mi Una invitación De la tentación Dale Roby dice Pa' la playita bebé La sirenita Sabes que me tienes loco 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 Tanto que Son demasiado ganas Tu cintura me ganas Sabes que me tienes loco 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 Tanto que No te vayas en la cama Tu cintura me llama Hoy quiero que bailen pa' mi Que bailen pa' mi Solito Solo yo En la habitación Y hoy quiero que bailen pa' mi Que bailen pa' mi Una invitación De la tentación Baila pa' mi Baila pa' mi, solo pa' mi Baila pa' mi, solo pa' mi Baila pa' mi, baila pa' mi Baila pa' mi, baila pa' mi Lágrimas no más, dice así Lágrimas no más Contigo voy, conmigo vas Conmigo lágrimas no más Contigo siento la felicidad Pero contigo voy, conmigo vas Conmigo lágrimas no más Contigo siento la felicidad Lágrimas no más Sé que estás destrozada Se te nota en la mirada Cansada y abatida Con esperanza perdida Que el amor no vale nada Pero estás equivocada Te han causado mil heridas Pero estoy en tu vida Pero ahora estoy en tu vida La felicidad Sé que estás destrozada Dolina maltratada No crees en promesa Ni en cuentos de hadas No vine a prometerte No, no, señor Yo vine fue a quererte Y a darte amor Tratarte como solo trata un varón Pa' mí tú eres la reina Y un servidor Sé que estás destrozada Sé que te nota en la mirada Cansada y abatida Pero ahora estoy en tu vida Tú no querías un cuento feliz Solo ser feliz sin tanto cuento Y ahora que ya estoy aquí Se acabaron tus tormentos Tú no querías un cuento feliz Solo ser feliz sin tanto cuento Y ahora que ya estoy aquí Contigo voy Conmigo mamá Conmigo lágrimas no más Contigo siento La felicidad Pero contigo voy Contigo vas Conmigo lágrimas no más Contigo siento La felicidad Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Bueno, llegó el momento final de este encuentro íntimo, acústico, en el garaje de mi casa y yo no puedo estar más emocionado, más feliz. Pueden ver que hay dos micrófonos más porque tenemos el honor de recibir la visita de dos personajes wow, que representan todo para mí. O sea, ellos no saben, no se lo imaginan, pero son, ahora puedo decir que son mis amigos, pero más de esos son mis hermanos, más de esos son mis maestros, más de esos son mis mentores, mis ídolos, desde que era niño siempre quise ser como ellos. Y hoy puedo decir que tengo hasta una canción con ellos y queremos hacerla para ustedes porque es una canción muy especial. Ellos son nada más y nada menos que Jorge Luis Chacín y Yasmil Marrufo. Y yo quiero pedirle un fuerte aplauso, muchachos. ¡Qué honor! Voy a intentar, aun cuando todos dicen que hemos perdido Prefiero seguir remando que anclar el barco Seguir andando y saltando charco Que vivir arrepentido Deja que te convenza este corazón Aunque yo no tenga la razón Mi plan de vida es morir contigo Quiero llenar de besos tu calendario Déjame acompañarte al amanecer Quiero que cada noche sea aniversario Que sea tu nombre mi abecedario Tu amor a diario Déjame ser Déjame ser Déjame ser Quiero ser la estación donde siempre paras Quiero ser tu refugio de madrugada Tu, 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 tu primera llamada La funda de tu almohada Déjame ser Déjame ser la llave que abre la puerta que está cerrada Deja que te convenza este corazón Aunque yo no tenga la razón Mi plan de vida es morir contigo Quiero llenar de besos Quiero llenar de besos tu calendario Déjame acompañarte al amanecer Quiero que cada noche sea aniversario Que sea tu nombre mi abecedario Tu amor a diario Déjame ser Ay Quiero que me emborraches con tu dulzura Y que bailes conmigo aunque yo ni sé Quiero ser el café que te desayunas Y que nos den la doce y la una Tu media luna déjame ser ¿Cómo? Dice Déjame, 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 déjame Quiero quedarme contigo Déjame, 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 déjame Ay Le hice en el invierno tu abrigo Déjame, 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 déjame Deja llenarme de tu cariño Déjame, 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 déjame Déjame, 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 déjame Muchísimas gracias Aprovecho para presentar a mi banda, a mis hermanos En la batería, José Ferrer Nada más y nada menos Escuchen cómo suena esa vaina En la percusión, César Borja En el bajo, directo de Colombia, Diego Guta En el piano, Jonathan Faria, de noche y de día Hay quien lo diría En los teclados, mi hermanito, Roby Molina En la guitarra, Jonathan Franco Y en los coros Disculpan que lo diga con tanta emoción Se me nota Mis hijos, mi hija Camila y Sebastián ¡Vamos! ¡Uh! 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 ¡Gracias, mis hermanos! Gracias Sueño, compadre Sueño hecho realidad Espero que lo disfruten Cáceres, la lírica. Cáceres, la lírica.